Gracias. El estadio de Rosaspampa en la ciudad de Guara. Somos Canal 3, el canal exclusivo de Cable Andino. Estamos a la espera de la presencia de los equipos para estos segundos 45. Josmel, cuando también la terna arbitral, se apresta a hacer su ingreso al terreno de juego. Vamos con tu comentario, Josmel. Así es, un primer tiempo, como decíamos hace un momento, pues, un tanto frío, un tanto calmado, ¿no? Al parecer ambas escuadras han salido con esas ganas de llevar, o bueno, la escuadra sobre todo local no quiere ganar, ¿no? Parece que le valió hacer el gol, luego bajó un poco las revoluciones y se quedó con el 1 a 0, pues, y vuelvo a repetir, y creo que, para mí, Freddy, hubo un error garrafal de Stein, ¿no? No acomodó bien a su defensa y después quiso robarle un par de metros, se adelantó y terminaron haciéndole un golazo. Le salió un golazo, pues, todos modos, sin desmerecer, ¿no? Bueno, el disparo de Bernal, le salió un golazo, Freddy. Bueno, sí, cuando también ustedes están viendo en imágenes un consolidado de lo que ha sido estos primeros 45, los esporádicos momentos en los que el equipo visitante del Esporro Reto llevó peligro al arco defendido por Stein, fueron muy pocas, pero una que llegó de tiro libre marcó el gol del empate por intermedio, pues, de Guillermo Bernal. ¿Qué podemos decir, Josmin? De estos primeros 45 minutos, el conjunto del Esporancas buscó, intentó, pero con un fútbol, digamos, desordenado, no se encuentran los jugadores. Lo que nosotros vemos en las prácticas, se les está haciendo difícil poner a la orden en el terreno juego. Esperamos de que Vázquez, quien estuvo, pues, en los primeros 45, en una ubicación que no le es usual para él, porque es un mediocampista neto, es un hombre de creación, estuvo como centro delantero, y por ahí, pues, se le desperdició a un elemento importante. Cuando vemos también acá, a Riascos haciendo una de más. Por ahí tenía muy cerca a otro de sus compañeros para poder hacer un fútbol con toque, pero prefirió hacer esta la personal. Ha habido ataques, como te vuelvo a manifestar, del conjunto del Esporancas, pero con mucho desorden. De que esperamos ya, que en estos 45 minutos, en la que incluso el astro rey, el sol, ya deja de reflejar a la cara, a la vista de los jugadores, puedan tener un mejor manejo del balón. Hay algo, hay algo, Freddy, que ha señalado, y que me parece importante, y que deberíamos de decirlo, ¿no? Bueno, la posición en la que ha jugado hoy día Einer Vásquez no es su habitual. Le hemos visto muy buenos encuentros a Einer Vásquez cuando ha jugado al lado del 6. O sea, en esa volante de recuperación, cuando ha estado Einer Vásquez, ha jugado mejor. ¿Por qué, Freddy? Porque era una persona que estaba al medio, como tú le señalabas, un jugador que está acostumbrado, que su hábitat es la media cancha, ¿y por qué? Porque pide balón, trata de salir jugando, ¿no? Y tiene dos funciones muy importantes, y tiene dos habilidades muy importantes, como son el pase corto, el de hacer las paredes, y también lo más importante, que tiene el pase largo. Entonces, al estar adelantado, se pierde mucho esta labor creativa de Einer Vásquez, y se pierde un jugador creativo, ¿no? Ya hemos visto las características. Si bien es cierto, además, Robles es un jugador muy técnico, pero es un jugador más de pasos cortos, más de fulbito. Entonces, sería bueno que se junten, que el técnico, en este caso Celestino Guaranga, vea la manera de juntar a estos dos jugadores dentro del terreno de juego, como son Einer Vásquez y el jugador Robles, además Robles, ¿no? Para que puedan tener un mayor desempeño en la ofensiva. Ahora, en la parte de atrás, Gerli Falcón, muy bien cubriendo su sector derecho, ganándole la mayoría de jugadas a Alexander Salas, uno de los jugadores más importantes de este cuadro loretano, ¿no? Como rapidísimo, trata de controlar el esférico, y puso en dos o tres pasajes del encuentro, pues, puso en peligro la valla Ancachina. Y por este sector, tras una falta cometida, él es que llega este tiro libre, donde, pues, lamentablemente, Stein puso mal y colocó mal su barrera. Iniciamos la segunda mitad. Freddy, bueno, sí, puso en movimiento el cuadro visitante en esta ocasión, el balón, con la misma tónica de siempre, impetuosa la gente del Sport Loreto, tratando de manejar el partido, de tener que tener el balón el mayor tiempo posible, pero tenemos también la respuesta de parte de la gente del Sport Ancach, que en esta oportunidad, por intermedio de Richard Soriano, trata de salir con pelota jugada. Somos Canal 3, canal exclusivo de Cable Andino, transmitiendo la fecha número 15, Copa Vez Cable Perú, segunda profesional desde el Estadio Rosas Pampa. El cuadro local es por Ancach, camiseta verde, franja amarilla, y la visita es por Loreto desde la ciudad de Loreto, visita Guaraz, camiseta amarilla. Bueno, sí, Riasco con el balón, tratando de darle algo más de alegría a su fútbol, pero muy bien controlado por la gente del Sport Loreto. Trataba de salir, trataba de salir Franco Melgar, Franco Melgar fue, pues, fue... Pero una jugada dudosa, ¿no? Me da la impresión de que no había faul por ahí, y le marcan, pues, a Riasco, que casi... Marca fuerte, ¿no? De Govea, del ecuatoriano Govea va a salir desde el fondo, por Ramos, por Ramos buscando a Franco Melgar. Franco Melgar no puede y sale jugando Edgar Blas, Edgar Blas con además Robles, quien busca por derecha la salida de Jerli Falcón. Jerli Falcón saca para el centro, trata de buscar a Einer Vásquez, pero se interpone el jugador del Sport Loreto. Había una... quedó sentido. Además, Robles en la mitad de la cancha, bueno, tres cuartos de cancha del equipo Ancashino. Bueno, sí, una... fue una jugada bastante fuerte, trató de abrir la pelota hacia el lado derecho, y el integrante de... me da la impresión de que fue Molina por ahí, que le fue, pues, con mala intención, producto de esto ha quedado Robles con un... con un golpe, pero vemos que se va recuperando. Sentido de la pierna derecha, ¿no, Freddy? Al parecer. Así es, pero va a recuperar. Es el remedio, ¿no? Pisar fuerte y listo. Estamos para el ataque. Va a haber pelota al piso. David Guamán Pimentel e Einer Vásquez, cede el esférico al cuadro visitante. Paul Ramos desde el fondo abre por izquierda para Arriaga. Arriaga con Walter Yiezan. Walter Yiezan. Juan, Paul Vidal en última instancia. Paul Vidal para Sánchez. Sánchez retrocede el esférico para el jugador Jesús Molina. Ya estaba Alexander Salas, el más peligroso. Gobea, el ecuatoriano Gobea. Juega para Víctor Zamudio. Una pelota muy enredada para el cuadro de la visita. Recupera para el cuadro Ancachino. Riasco. Riasco con el ecuatoriano Gobea. Lucha la pelota Jesús Molina. Jesús Molina trataba de quitar el esférico y se recupera muy bien Edgar Blas. Edgar Blas e Einer Vásquez. Se resbala. Se resbala el 3 Ancachino. Richard Soriano. Lateral en ataque. Va a ser colado por Walter Yiezan. Walter Yiezan para atrás con Paulo Ramos. Pablo Ramos va a cambiar para el sector izquierdo para la llegada del jugador Paul Vidal quien lucha el esférico con Yerly Falcón. Yerly Falcón choca el esférico y va a ser lateral a favor del equipo Ancachino. Einer Vásquez. Einer Vásquez otra vez para Yerly Falcón. Falcón levanta la cabeza. Va a jugar con Víctor Zamudio. Víctor Zamudio con Falcón. Se van por el sector derecho ante la marca de Daive Arriaga. Daive Arriaga se le ha pegado a Víctor Zamudio. Freddy. Bueno, sí, amontonan varios jugadores el conjunto del Espor Loreto tratando de neutralizar el ataque de los jugadores del conjunto del Espor Ancach que no encuentran la fórmula de tener un fútbol mucho más suelto, mucho más solvente que le pueda permitir llegar al arco de Montalvo. Un tiro de esquina peligroso que ojalá se pueda sacar provecho por parte de los integrantes. Además, Robles, desde el sector derecho del ataque Ancachino va a cobrar ese tiro de esquina. Ya están las parejas formadas en el terreno de juego, sobre todo en el área. Ya está Zamudio, está Riascos. Va a cobrar de mar, pelota en elevación, pasió Toitito, Toitito, el área grande. Nadie llegó. Freddy. Bueno, la ejecución del tiro de esquina, bien, la situación es que nadie lo supo aprovechar. Prácticamente pasó por las puertas del arco defendido por Montalvo. Salieron ya a calentar ambas bancas del cuadro, tanto del cuadro Ancachino como del Sport Loreto. Ataca el equipo Ancachino con Soriano. Soriano para Ademar Robles. Busca en el área a Ainer Vázquez. Ainer Vázquez no puede. Y pelota al córner. Córner a favor del equipo Ancachino. Otra vez se acerca Ademar Robles. Suenan las campanas de gol a favor del equipo Ancachino. Ademar Robles otra vez ya están en el área. Está el colombiano Riasco. Está Víctor Zamudio. Yerli Falcón se adelanta. Se avivó Yerli Falcón para que juegue con Ademar Robles. Ademar Robles pierna izquierda. Pelota por elevación. Salta ahí. Disparo al arco. Respondió muy bien Diego Montalvo que al parecer estaba atentísimo a la jugada y sobre todo el disparo del jugador Robles. Además Robles y mano cambiada echó al tiro de esquina. Aquí fue a cobrar Einer Vázquez. Otra vez los toquecitos dentro del área. Va a cobrar Einer Vázquez. Pelota por elevación. Y Zamudio. Zamudio saltaba. Había un hombre caído del equipo de la visita a Freddy. Pero logró de todos modos interceptar la pelota el jugador Ancachino, Jordán López. Y se fue el esférico desviado. Bueno, sí, me quedo con la jugada de Robles, ¿no? Un córnel corto, le devolvieron la pelota y muy bien ejecutado que tuvo que obligar a que Montalvo se exija y sacar esa pelota al tiro de esquina. Puede mejorar con el ingreso de Charón, Freddy. Bueno, sí, creo que sería una alternativa, ¿no? Puesto que vemos a Víctor Zamudio también que casi no ha tenido participación en este segundo tiempo. Lucha el esférico de Mar Robles. Gana Jesús Molina. Jesús Molina con el esférico en el sector derecho. Trata de hacer una jugadita, pero primero estuvo el colombiano Riascos, quien echa el esférico al lateral a favor del equipo Loretano. Se acerca Walter Riesan, Walter Riesan de manos para Sergio Espinosa. Sergio Espinosa cubre su esférico y otra vez trató de jugar, trató de echar el esférico, de hacer chocar el esférico con el colombiano Riascos, pero la botó él mismo. Y va a salir el equipo Ancachino. Tranquilamente, Paul Ramos juega por el medio para Bernal, autor del primer y único tanto del equipo La Visita. Abre el esférico por el sector izquierdo para Paul Vidal. Paul Vidal con Alexander Salas. Alexander Salas otra vez para Paul Vidal. Levante el esférico buscando la cabeza de Sergio Espinosa. Y la pelota, el balón a las manos del porter Eske Steyn, quien rápidamente busca a Demar Robles. Demar Robles con el esférico se repliega un poco en el colombiano Riascos. Sale jugando el colombiano Riascos por medio de la cancha. Y para el sector derecho con el jugador del equipo Ancachino. Bueno, a ver si confirmas, parece que Charum no está en la lista. No, no, no. Así que no hay que tener las esperanzas. Entonces tendremos pues a Víctor Zamudio seguramente en el transcurso del partido. Sí, Charum está Freddy, Christopher Charum. Yo ya lo había visto desde aquí, estoy observando a Charum. Está haciendo el trabajo precompetitivo para que pueda salir y mostrar pues toda la calidad que él tiene, ¿no? Como jugador del equipo Ancachino. Falta y va a ser tarjeta amarilla para el ecuatoriano Gobea. A Jefferson Alexandro Gobea amarilla por una mano le coro. La segunda amarilla, Freddy. Una jugada tonta. Intrascendente. Intrascendente en un lugar donde no hay mucho peligro. Tres cuartos de cancha. A ver, Stein, Stein, tu barrera. A ver si nos escucha, Freddy. Bueno, sí. A ver si pues esta vez coloca bien a su barrera, ¿no? Ya está otra vez. Además, Robles ya se formaron las parejitas en el área Ancachina. Está Walter Yesan con Riascos. Está el jugador Jordán López con Sergio Espinosa. Va a jugar Bernal. Bernal centra el esférico y se pasea por el área. Va a estar Jesús Sánchez. Sánchez. Y es tiro de esquina a favor de la visita. El cuadro Loretano. Va despacio. Va a haber cambio. Va a ingresar. Yo le dije. Yo le dije, señor. Claro, no lo ha visto usted. Yo le dije. Usted no lo ha visto porque estaba cambiándose la camiseta. Va a ingresar Christopher Charum en el cuadro Ancachino en reemplazo de Víctor Zamudio. Pero yo creo que es después del córner que va a cobrar el jugador Loretano Franco Melgar. Franco Melgar del sector derecho. Ya están las parejas. Jesús Molina empujando, codeándose. Pelota por elevación. Y pasea todo el área Ancachina. Va a ir Víctor Zamudio. Recoge Víctor Zamudio y trata de salir rápidamente con el jugador Ademar Robles. Ademar Robles corre. Pero es muy bien adelantado por Bernal. Recupere el esférico con Jesús Molina. Jesús Molina para el jugador Paul Vidal. Paul Vidal se acomoda con Alexander Sánchez. Sale muy bien. Deja en el piso a Yerly Falcón. La primera que le gana en la tarde ante la marca de Jordán. Jordán con Alexander Salas. Alexander Salas no pierde el esférico. Pero se acomoda con... Se apoya en el jugador Bernal. Bernal con Govea. Govea peleando el esférico con el jugador Einer Vázquez. Y falta. Falta a favor del equipo Ancachina. Cobra rápido. Einer Vázquez levanta la cabeza. Juega con el jugador Ademar Robles. Ademar Robles de espaldas. Se recuesta en el jugador Jordán López. Jordán López pasa el largo. Se caiga el aire. Y Víctor Zamudio trata de disparar desde fuera. Pero hace hora. Hace tiempo. Quema unos segundos el jugador Diego Montalvo. Quien sale rápidamente con Kelvin Sánchez. Kelvin Sánchez para Bernal. Bernal para Kelvin Sánchez. Más atrás. Arriaga. Arriaga lentamente. Tratando de salir despacio. Busca a Alexander Salas. Alexander Salas quiere hacer un autopase. Y desde atrás va a salir jugando. Francesco Jiménez. Jiménez para Soriano. Soriano lentamente. Pide que se le acerquen. Señor acérquese. Se acerca Govea. Trata de salir por el medio ante la marca de Jesús Molina. Otra vez Jiménez. Va a salir por izquierda buscando al colombiano Riascos. Ya lo vio Ademar. Retrocede un poco. Va a jugar con Govea. Govea a mitad de la cancha. Busca al Chihuibásquez. El Chihuibásquez con el jugador Blas. Edgar Blas por derecha. Va a encontrar solo a Yerly Falcón. Yerly Falcón levanta la cabecita. Trata de hacerle individual. Hacele individual al sector derecho. Se va a recostar para que pueda salir jugando con Chihuibásquez. Chihuibásquez de zurda. A las manos del arquero Diego Montalvo. Y se está enfriando Charú. Junto al cuarto asistente. Freddy. Bueno, sí. Haciendo ya los ejercicios que le pueda exigir más. Estar en temperatura. Cuando vemos, ¿no? Que en esta última jugada al menos el cuadro guaracino hizo un poco más de toque. Y con facilidad llegó. Yo creo que el tiro de Vázquez con una mayor potencia podría haber hecho daño al arco. No es su pie más hábil, ¿no, Freddy? Así es. Continuamos. Somos Canal 3. Canal exclusivo de Camble Andino. Copa Vez Cable Perú. Fecha 15 desde el Estadio Rosas Pampa. Uno para el Sport Ancash. Y uno para el Sport Loreto. Desde la mitad de la cancha va a salir el jugador Franco Melgar. Franco Melgar con Jesús Molina. Jesús Molina va a apoyarse. Va a apoyarse por el sector izquierdo. Con Paul Vidal. Paul Vidal levanta la cabeza. Va a jugar con Alessandro Salas. Alessandro Salas con Bernal. Bernal de taquito. Quería jugarle a Blas. Pero dijo, no, señor. Es momento de que entre Christopher Charum. Bueno, sí. Yo creo que un cambio cantado. Luego del gol. Víctor Zamudio. Zamudio ya no se le dio aparecer en el ataque del conjunto del Sport Ancash. Creo que Charum con su juego atildado un poco mucho más vivo. Va a, le va a ser mucho más útil al cuadro Guaracino. Atacaba el cuadro visitante. Somos Canal 3. Canal exclusivo de Cable Andino. Facebook Canal 3. Cable Andino. No, YouTube Cable Andino. Nos pueden ver por todas estas plataformas virtuales. Cuando vemos también a los integrantes, ¿no? De la banca, del conjunto del Sport Ancash. Haciendo el precalentamiento correspondiente. Vamos con el fútbol, Jorven. Pelota por elevación. Está atacando el cuadro visitante. Con el esférico en el área. Es Sergio Espinosa. Sergio Espinosa. Fuera. Y saca rápido Stein para Iner Vásquez. No le llega la pelota y recupera rápidamente el equipo. El jugador Franco Melgar. Franco Melgar para Sánchez. Sánchez por izquierda para Paul Vidal. Paul Vidal se va a acostar en Alexander Salas. Alexander Salas juega con Paul Vidal. Y dijo, no, aquí estoy yo. Jordan López. Quien rápidamente va a jugar buscando la velocidad de Chorún. Largo, Freddy. Apurar no significa lanzar la pelota por lanzarla, ¿no? Yo creo que en esta oportunidad podría haberse demorado un poco. Haber buscado al compañero mejor ubicado. Y tiene que ser fútbol de toque el cuadro guaracino si quiere ganar este partido. Porque con esos lanzamientos largos de balón, creo que muy fácilmente controla la gente de Luis Por Loreto. Alexander Salas. Ante la marca de Edgar Blas. Salah iroso el ancachino. Quería jugar rápido con Christopher Charum. Recupere el cuadro cachino. Lo saca la primera. Casi, casi quiso sorprender. Ya sabe que está adelantado, señores. Bueno, sí, efectivamente. Una vez más tratan de sorprender. Pero no hay, pues, se molesta también a Chihu y Vázquez en el medio del campo. Pero a devolverla al arquero. Parece que mal sacado, ¿no? Mal sacado. Tenía que estar la pelota quieta, ¿no? Ese tiempo no se puede perder, Joshua. Así es, le va a faltar. Sale Richard Mosquera. Se apoyaba a Demar Robles y recupera a Jesús Molina. Jesús Molina para Sergio Espinoza, quien lucha con los jugadores del equipo ancachino. Sale airoso. Jiménez. Jiménez abre por derecha para Yerly Falcón. Yerly Falcón levanta la cabecita. Se va a apoyar otra vez en Jiménez. 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 Tranquilo, señores. Tranquilos. Bajó el Chihu y Vázquez a buscar y a pedir pelota. Pelota larga. El Chihu y Vázquez para Riascos. Va a llegar, va a llegar. Corre el fondo. Y se va al saque de meta a favor de la visita. Te dije, Freddy. Ahí tiene que estar el Chihu y Vázquez. Pero vamos también a que ni atrás ni adelante. No, no, no. Esas son las jugadas que le gustan al Chihu. Y se comprende porque debe, a mi parecer, debe de retroceder un poco más el Chihu y con la intención de buscar. Son rapidísimos tanto Charum como Riascos, el colombiano, Freddy. Claro, tiene que ser más fútbol porque de esta forma, como lo está haciendo, yo creo que no hay producción y no habrá, tiene que haber el toque como lo están haciendo en esta oportunidad. Además, Robles buscando al Chihu y Vázquez en profundidad. Primero dijo yo, el jugador Daive Arriaga. En mitad de la cancha, Gobea. Gobea juega para Demar Robles de cabeza. Señores, pónganlo al piso. Señores, al piso. Muy bien, Sánchez. Sánchez bajó para Bernal. Bernal para Alessandre Salas. Alessandre Salas para Bernal. Juegan por el sector izquierdo el cuadro de la visita. Buscando a Sánchez. Sánchez con Salas. Sánchez con Bernal. Bernal un poquito más atrás para el señor Paul Vidal. Paul Vidal con Bernal. Bernal va a buscar a Salas por el sector izquierdo ante la marca de Jordán. Jordán y Jerli Falcón. Marcaban al habilidísimo Alexander Salas, quien parece ya está cansado. Qué fácil es el fútbol. Qué fácil lo está haciendo este Sport Loreto. No, simple, no, simple. Es el toque buscando al compañero mejor ubicado, pero acá recupere Blanca. ¿Qué hace? Sin aprecio, sin comentarios. Hablan las imágenes. Somos Canal 3, canal exclusivo de Cable Andino. La Copa Vez Cable Perú. Además, Robles busca a Riascos. Riascos por el sector izquierdo del ataque a Ancachino. Ante la marca de Sergio... Ante la marca de Franco Mergar. Franco Mergar recupera limpiamente y juega con Sánchez. Sánchez trataba de buscar por el sector izquierdo la arremetida de Alexander Salas. Y es pelota al fondo. Va a sacar Stein desde el fondo. Rápidamente va a sacar Stein. Alza la cabecita. Busca a Edgar Blas. Edgar Blas con Riasco. Riasco saliendo el equipo Ancachino a base de toques. Además, Robles. Además, Robles. Controla el esférico. Trata de jugar con Einer Vásquez. Y primero, Jesús Molina. Jesús Molina con Franco Mergar. Franco Mergar para Jesús Molina. Jesús Molina por derecha para Walter Yesan. Quien busca también... Buscaba en el fondo a Sergio Espinosa. Muy difícil jugar así. Muchos pases cerrados, Freddy. Bueno, sí. Ya estamos a promediar los 20 minutos de esta segunda etapa. Y no hay reacción positiva, fructífera de parte del cuadro Guaracino. Que si bien es cierto ha bajado las revoluciones también del Sport Loreto. No, vamos. Ya ha salido yo creo el Sport Loreto a pegarse atrás. Puedes observar la línea de cuatro, Freddy. Podemos observar. Y no, es difícil romper esa línea de cuatro del equipo Ancachino. Bueno, Einer Vásquez. Einer Vásquez va a buscar al colombiano Riasco que se desmarcó. Llegó al fondo. Va a sacar el centro. Para Charum. Primero dijo, estoy aquí, Paul Ramos. Sigue Einer Vásquez. Einer Vásquez ante la marca de Jesús Molina. Infracción. Bueno, sí. Infracción de Jesús Molina a Einer Vásquez. La buscó Vásquez, ¿no? Una pelota dividida, la asombrió. Y fue con toda. Y por ahí, pues, Molina, que también quería apoderarse de la pelota, comete este faul. Si es al segundo palo de Molina, podemos cantar el segundo gol, Freddy. Es lógico que si ingresa la pelota, podemos cantar también el gol. Si va al segundo palo de Molina. Vamos a ver qué sale de esta jugada. Vásquez. Einer Vásquez. Además, Robles. A ver si es jugada preparada. Einer Vásquez. Einer Vásquez. Toma carrera. Que el arquero Molina, dijo. Yo. Puso el pecho, Freddy, para evitar, para no poder cantar. Fíjate. Bien, Charon, en esa jugada. Buscando, intentando, peleando. Es la forma, pues. Otra vez, Einer Vásquez. Einer Vásquez al córner. Están peleando Gobea, Riascos. Además, Einer Vásquez, por eso. Se le fue muy alta y muy atrás. De canto a canto. Muy bien, muy buena jugada. Jesús Molina salió con una elegancia que muy pocos han podido salir desde el fondo, Freddy. Sí, pero no vale. No vale, pero trató de jugar, ¿no? Trató de salir. Por lo menos. Esas jugaditas no se dan. Tienen que salir en serio tocando con sus compañeros. Y creo que lo hacía mejor. Yerly Falcón. Yerly Falcón trata de llegar a la pelota. Balón al fondo y molestísimo. El chivo y Vásquez le dicen. Oiga, por acá también se juega. Tratan de dar al compañero, pero con pelotas demasiado fuertes. ¿Qué va a hacer ahí el compañero si... No hay sensibilidad en los pies. Claro. Al parecer. Así es. Se le está yendo demasiado la pelota. Otra vez intrascendente. Saca, patea. Están jugando al empate, Freddy. Sí, creo que así como va el Ancash y así como está atacando el cuadro visitante del Espor Loreto. Si hablamos de justicia y de poner en una balanza los acontecimientos de esta tarde, creo que se merecería un empate. Diego Montalvo desde el fondo. Pelota en los aires. Va a luchar Jesús Molina. Primero Riasco. Va a pelear otra vez el cuadro de Loreto con el esférico. Sergio Espinoza para Sánchez. Bernal. Bernal va a buscar a Espinoza, pero primero Jordán. Jordán Falcón. Jordán López. Pelotazo para la corrida de Charum. Lucha Charum. Gana Charum. Sigue Charum. Buscando la falta. No hay falta, señores. Sale primero el equipo de la visita. Atacando con Sergio Espinoza por la izquierda. Con Alexander Salas. Alexander Salas aguantando la pelota. Retrociendo un poco para jugar con Jesús Molina. Va a cambiar toitito el esférico por el sector derecho. Ahora tiene el esférico Franco Melgar. Franco Melgar ante la marca de Govea. Defendiendo. Defendiendo el cuadro Ancachino. Parece que está jugando de visita el cuadro Ancachino, Freddy. Claro, no hay un fútbol atildado. No hay un fútbol de toque. Con precisión, con profundidad. Por ahí se pierde. Vamos a ver qué hace, por ejemplo, Govea. Se pasea con la pelota. Bien con que se pase. A ver, vamos a ver cómo se resuelve. Por el sector derecho. Solo contra el mundo. Y Erli Falcón peleándola, ¿no? Peleándola frente a Paul Vidal. ¿Quién le ganó? Pues sí le cometió la falta. Y va a sacar ahora. Va a salir jugando desde el fondo. El cuadro visitante. Haciendo ahora queman los segundos. Todavía no hay cambio. No hay respuesta de ninguna de las bancas. Bueno, sí. Transcurren los minutos. Ya estamos llegando a los 25, 26. Ya de esta segunda etapa. Impacientes en el público, ¿no? Con mucha razón reclamando el accionar del conjunto del Sport Ancash. Y Erli Falcón peleaba ese esférico con Bernal. Y le comete falta. Un lugar peligrosísimo. Teniendo en cuenta el primer gol realizado por el equipo de la visita. Y estoy seguro que le va a pegar Bernal, Freddy. Bueno, sí. Ha demostrado ya Bernal ser efectivo. Con los tiros. Como es la característica en esta oportunidad. Sorprendió ya en el primer tiempo. Con una jugada casi muy similar a la que se le presenta en esta oportunidad. Ahora sí puso dos en la barrera. Va Bernal y Alessandre Salas. Alessandre Salas correo esférico. ¡Estén! A dos manos mandó ese balón al lateral. Lateral ofensivo. Que va a cobrar Walter Yesand. Walter Yesand va a cobrar ese lateral. Está esperando Jesús Molina ante la marca de Riasco. Balón para Jesús Molina. De espalda al arco. Y mandó otra vez al lateral. Él juega. No, cobró mal, cobró mal. Rectifica el árbitro del encuentro. Y rápidamente saca Riasco para Ademar. Ademar. Y falta de Jesús Molina. Le choca. No, era falta señor. Era falta. Pero cobra mano, ¿no? Mano cobra el último. Mano. Y es un tiro libre a favor del cuadro visitante. Un tiro bastante peligroso el que va a tener la oportunidad de ejecutar el agente del conjunto del Sport Loreto. Estamos ya a los 27 minutos de esta segunda etapa. Es cuando vemos muy cerca a Bernal. Posición adelantada. Posición adelantada. No, no señor. No reniegue. Señor, no reniegue. Posición adelantada. Vamos a ver la repetición. A ver si había posición. Yo vi que salía de atrás. A ver si hay tres jugadores ahí parados solo. Chuy Vázquez para Yerly Falcón. Yerly Falcón por derecha. Y había Charón. Busca a Charón. Primero. Arriaga. Arriaga sale rápidamente con el jugador. Alexander Salas. Alexander Salas hace la individual. Enfrenta a Gobea. Retrocede un poco bajo. Va a apoyarse por el sector derecho con Walter Illezán. Walter Illezán retrocede y se apoya en Paulo Ramos. Paul Ramos. Paul Ramos para Diego Montalvo que la revienta con todo. Lejos. Desviado al lateral. Y Riascos va a sacar rápido. Se alista variante en el cuadro de la visita que ya dijo. Ahí está. Mira. Fíjate Freddy. Freddy. Fíjate. Fíjate. Sale de atrás. Sale de atrás. Te dije Freddy. Mal adulado ese gol. Pero interviene también uno de los... Interviene. Pero el que conecta el esférico sale de atrás. Hay movimiento. Hay movimiento. A ver. Vamos a ver. Una polémica para el día de mañana Freddy. Bueno. Así es. A ver. Que... Yerly Falcón. Yerly Falcón la individual. Amarilla para Paul Vidal. Está haciendo la individual. Está haciendo todo lo que puede. Todo lo que puede humanamente. Desde esa esquina. Yerly Falcón. Ahora ya llegó Riascos. Está llegando Gobea. Christopher Charum. Están haciendo las parejas. Con Kelvin Sánchez. Jesús Molina. Paul Ramos. Daive Arriaga. Paul Vidal. Toditito. El equipo visitante. Dentro de ese cuadrado. Que se llama... Aria Grande. Va a cobrar además Robles. Desde el sector derecho. Con pierna izquierda. Además Robles. Esperando la señal del árbitro. Además Robles. Esférico. Y la sacó el equipo. Loretano. Gobea. Ahí no más Freddy. Ahí no más. Ahí no más. Ahí no más. ¿No? Bueno. Sí. No sé. Está con cierta presión. Con la intención de estos muchachos de hacer el gol que le dé la ventaja a todo dar. Y cuando no se tiene la paciencia y la tranquilidad y mucho menos la calidad técnica como nos están mostrando en esta tarde. Es bien difícil, ¿no? Que podamos nosotros... Que el Ancash pueda sacar ventaja. Bueno, sí. Cuando había un cambio por ahí. A ver, Josmel. Ha salido del terreno del juego Sergio Espinoza, camiseta número 19. Y ha hecho su ingreso Ever Portella con camiseta número 25. Delantero. Está oxigenando la delantera el director técnico de la visita Guillermo Esteves. Mejor posicionado en estos minutos este conjunto del Sport Loreto. El que hay que exigirle, como en este caso, y pierde la pelota y fácil puede salir el cuadro Guaracino. Además, Robles para Christopher Charum. Se desmarca de primero. Diego Montalvo. Aquí estoy. Yo también soy rápido, dijo Diego Montalvo. Y le quitó las ganas de gol. Nos quitó el grito de gol a nosotros. Y al cuadro Ancashino. Otra vez recupera el cuadro Ancashino. Edgar Blas. Edgar Blas para Richard Soriano. Richard Soriano para Riasco. Va a haber cambio en el cuadro Ancashino. Soriano ante la marca de Franco Melgar. Gana Riasco. Riasco. No hay nada, dijo el juez principal. Sale Franco Melgar. Franco Melgar con el recién ingresado Ever Portella. Ever Portella con Alexandre Salas. Ahora sí cobró. Ahora sí cobró la falta. El señor David Guamán Pimentel. David Guamán Pimentel dijo. Un ratito señor. Hay que esperar que haya cambio. Y Erli Falcón. Sale del campo y hace su ingreso. Carlos Velarde. Bueno Velarde le puede dar un poco más de dinámica. Yo creo que entra con la indicación técnica de tener que tranquilizar la jugada. Tranquilizar a sus compañeros. Y hacer un fútbol mucho más atildado. Somos Canal 3. Canal exclusivo de Cable Andino. Cuando también hay un jugador del cuadro de la visita. Que se echó poco a poco al piso. Ya están haciendo tiempo. Saben que falta 13 como mínimo. 16 minutos por ahí. Pueden faltar. Haciendo tiempo. Pues el cuadro visitante. El jugador Franco Melgar. Me parece que es Franco Melgar. El loretano Franco Melgar. Quien está haciendo pues este tiempo. Valiosos segundos que está ganando el cuadro visitante. Y se está quedando pues está robando dos puntos. Está ganando un punto importantísimo. En una plaza tan difícil como Escuaraz. ¿No? Bueno y vamos también a la paciencia que tienen los camilleros ¿no? En otro lugar este levanta. Todos están. Y vamos afuera. Te sacan al peso como dirían Freddy. Bueno sí. Se va a poner la pelota en movimiento. Vamos a ver qué pasa de esta jugada. Se puso a rodar el esférico en el Rosas Pampa. Bernal. Bernal juega con Alexander Salas. Alexander Salas. No gobea. Lucha el esférico. Gobea y otra vez Jesús Molina. Jesús Molina retrocede para Bernal. Bernal juega con Alexander Salas. Alexander Salas otra vez con Bernal. Bernal para Jesús Molina. Va a esperar un poco y va a buscar en profundidad a Portella. Gana Riascos. Para que pueda salir rápidamente Einer Vázquez. Einer Vázquez ya lo vio correr a Demar Robles. Además Robles hace el esfuerzo. Parece que va a llegar Pablo Ramos. Pablo Ramos lucha con Pablo Ramos. Y le ganó en fuerza. Le puso todo el chasis como se dice Freddy. Bueno sí. Con mayor físico, mayor contextura. Pudo controlar en esa jugada a Robles ¿no? Así es. Le puso toda la humanidad. Además Robles no pudo. Andale. Balón por los cielos. Sale Richard Soriano. Recupera Bernal. Bernal con Alexander Salas. Alexander Salas quiere hacer la individual como toda la tarde. Jesús Molina por derecha. Va a buscar la entrada de Franco Melgar. Melgar ante la marca de Riasco. Riasco Melgar. Melgar para Jesús Molina. Jesús Molina en el medio. Para la llegada y el remate de Bernal. Otra vez Alexander Salas en la individual. Ante la marca de Einer Vásquez. Recupera Einer Vásquez. Rápidamente para Riasco. Riasco para la salida de Soriano. Soriano otra vez con Einer Vásquez. Ante la marca de Walter Diezanne. Tiene que calmarse. Jugada dividida. Jugada dividida. Y ahí le dejó a... Creo que Vásquez tiene tarjeta amarilla. Y tiene que tranquilizarse. Porque una expulsión a estas alturas sería muy perjudicial para el cuadro guaracino. 35 minutos. Uno para el Esporancas. Uno para el Espor Loreto. Somos Canal 3. Canal exclusivo de Cable Andino. Transmitiendo en directo. Copa Vez Cable de la segunda profesional. Fecha 15. Nos pueden encontrar en el Facebook como Canal 3 Cable Andino. Y en el YouTube Cable Andino. También nos pueden ver por estas plataformas de la red social. Franco Melgar. Da el bote y primero. Primero pifiándola. No pudiendo llegar. Stein. Cobraron falta, ¿no? Al parecer, posición adelantada. Sí. Al parecer, saque. A ver, hay que ver, hay que ver. A ver. Hay que ver la repetición. No había nada. No. Yo creo que han cobrado posición adelantada. Einer Vázquez retrocede un poco. Ya vio a Ademar Robles. Ademar Robles por izquierda. Buscando la sociedad con Riasco. Ademar Robles va a retroceder un poco. Haciéndola individual. Pero optó por apoyarse al último. En Einer Vázquez. Einer Vázquez. Pide otra vez que le devuelvan la pelota a Edgar Robles. Einer Vázquez. En mitad de la cancha. Levanta la mirada. Y vio la entrada de jugador Charun. Charun en el área. En el área. Hace la personal. Hace la personal. Y todo el público se levanta pidiendo acá el penal. No hubo. A mi parecer, no hubo Freddy. Veamos. Bueno, sí. La repetición, ¿no? La busca en esa jugada, ¿no? Una jugada dividida. Tras todo eso. A ver, a ver. Ya va a salir la repetición. A ver. Ahorita vamos a ver. Ahora vemos la repetición. La repetición. Para mí no hubo, a mi parecer, Freddy. A ver. Nuestro director técnico. Nuestro productor recién va. Ahí está la repetición. A ver. No. A ver. No se ve bien. Sigue el juego. Sigue la pelota rolando en el estadio Rosas Pampa de Guaraz. Todos son director técnico. Todo el público. Todo el profesional. No. Se tiró. Y se tiró ahí Freddy. Se lanzó a la piscina. Sí. Se lanzó a la piscina. Sintió que podía haber un pie. Mucho el esférico. No, señor. No hay nada ahí, señor. Rápidamente y con la cabeza para jugar rápido. En salida, Francesco Jiménez. Francesco Jiménez para Iner Vásquez. Iner Vásquez con además Robles que la baja de pecho. Pero no ve la llegada de Jesús Molina. Jesús Molina. Otra vez con el esférico. Sale con Sánchez. Sánchez con Melgar. Ante la marca de Edgar Blas. Quien se baja a Franco Melgar. Camiseta 16. Otra vez 30 segundos más. Pero el árbitro dice no. Juegue, señor. Juegue. Y sale otra vez el equipo visitante. El cuadro loretano con Bernal. Bernal quien quiere jugar de memoria. Pero dijo no. Aquí estoy yo. Jordán López. Oiga, señor Jordán. ¿Qué pasó? Franco Melgar recupera para el equipo visitante. Jesús Molina. Jesús Molina con Sánchez. Recupera Kobea. Se tira al piso Edgar Blas. Pero no llega Christopher Charum. Bueno, lo que parecía que iba a ser un partido fácil para el conjunto del Esporancas. Que iba a dominar y que iba a salir. Alexander Salas. Alexander Salas hasta el fondo. ¡Richard Soriano! Dijo no, señor. Evitó la caída. Llegó hasta el fondo a base de habilidad. Además, Robles. Además, Robles para Christopher Charum. Ante la marca de Arriaga. ¿Quién manda el esférico? Ahí está Alexander Salas. Alexander Salas llegó al fondo, Freddy. Toda la tarde lo ha tenido a maltraer por ese sector al equipo Ancashino. Bueno, Stey no tiene también ayuda, no tiene apoyo en esa marca. No se cierra bien. Y es una jugada bastante peligrosa que casi, casi llega el segundo para el cuadro visitante. Acaba de hacer su ingreso, Junior Vara. Camiseta número 22. Christopher Charum. Christopher Charum ante la marca de Melgar. Salió airoso Melgar. Melgar quería jugar con Molina. Primero intercepta el esférico el jugador Einer Vásquez. Einer Vásquez con el ingresante Vara. El primer contacto con el esférico. Gobea. Gobea para el balón. Pisa el balón. Juega con Vara. Quien va a buscar apoyarse en el Chihui Vásquez. Chihui Vásquez levanta la cabeza. A ver quién se desmarca. Jugó con Vara. Vara por el sector izquierdo. Va a jugar con Ademar Robles. Ademar Robles hace la personal. Va a buscar el centro. Primero. Paul Ramos. Sale desde el fondo. Se apoya en Alexander Salas. Alexander Salas un poco más atrás para Paul Vidal. Paul Vidal ante la marca. Ante la marca de Velarde. Por el sector derecho. Va a salir Bernal. Sale el equipo visitante. Tranquilamente con Ever Portella. Ever Portella por mitad de la cancha. Va para atrás con Franco Melgar. Melgar tranquilamente con Molina. Están tocando. Están tranquilos. Y dijo por aquí Walter Yesan. Tranquilícense. Otra vez con Melgar. Melgar con Molina. Molina hace la individual ante Gobea. Y se apoya otra vez en Melgar. Melgar para atrás. Con Walter. Walter. Y la tira. Con fuerza. Va a haber dos cambios en el cuadro visitante. Va a salir con camiseta de número 16. Melgar y va a hacer su ingreso. Saca rápido el equipo Ancachino. Melgar. Molina. Molina con Sánchez. Sánchez va a buscar por el sector izquierdo. La remetida de Alexander Salas. Alexander Salas frente a Jordán. Alexander Salas con Jordán. Alexander Salas en el área. Y salió airoso. El defensa le dijo. Esta vez no pasas. Y sale Jordán. Jordán López busca a Edgar Blas. Edgar Blas busca el apoyo del Chihuibás. Busca el fondo. Arriaga de cabeza. Echa esa pelota al saque lateral. Bueno, sí. Hay un cambio en el conjunto del Sport Loreto. Yosme. Así es, Freddy. Va a salir el jugador Guillermo Bernal. Va a hacer su ingreso con camiseta número 8. Volante contención Alexander Villanueva. Entonces Alexander Villanueva por... Guillermo Bernal. Va a sacar rápidamente Velarde. Ya ingresó el jugador Villanueva. Volante contención. Va a jugar además Robles. Además Robles con Velarde. Velarde tranquilo. Va a jugar con Edgar Blas. Edgar Blas con Vázquez. Vázquez ante la marca del jugador Portella. Está Vázquez. Va a ir... Va a recostarse con Jordán. Y otra vez pide Einer Vázquez. Einer Vázquez va a bajar ese balón. A ver, a ver. Ante la marca de Portella. Le comete una falta. Le pateaba el pie mientras cubría el balón. A ver, Einer, Einer. Tranquilo, Einer Vázquez. Tranquilo, Einer Vázquez. Cálmese. Se arregla la media. Mientras hay otra... Parece que va a haber otra variante. Va a ingresar... Con camiseta 30. Brian Guerrero. Guerrero. A las manos del arquero Diego Montalvo. Pide tranquilidad. Calma. Se toma todo el tiempo. Va a salir hasta la línea. Pelota por elevación. La va a luchar el recién ingresado Villanueva. Villanueva pero es ganado por Edgar Blas. Edgar Blas va a sacar para Velarde. Velarde se junta con Jordán. Jordan quiere hacer el individual y va a jugar... Hace el individual, va a jugar con Francesco Jiménez. Jiménez con Chihu y Vázquez. Chihu y Vázquez para Vara. Vara hasta el fondo va a luchar. Le quedó largo, señores. Bueno, sí. Ya casi estamos llegando al final de este encuentro. Vázquez con los mismos errores de toda la tarde. Yo lo veo con esos tiros de larga distancia y con mucha fuerza para que no llegue ninguno de sus compañeros. Pero lamentablemente no se ha tenido en el jugador Vázquez un apoyo contundente de armado de juego. Entonces va a salir desde su arco Diego Montalvo para dar en movimiento el balón. Les decía a los amigos de que en esta tarde el conjunto guarasino prácticamente no se ha encontrado con su fútbol. Bastante desorden como podemos apreciar en imágenes lo que viene sucediendo con el conjunto del Sport Ancash. Sí, hay que reconocer y mencionar que este Sport Loretto por lo menos ha mostrado tener un poco más de calidad futbolística. Con el palón dominado y sigue el mismo desorden el conjunto del Sport Ancash. Aunque ahí con Charum se van al ataque y fácilmente es controlado en esta oportunidad. Richard Soriano en el rechazo de esa pelota. Gobea va con el armado. Vamos muchachos, vamos a ver qué es lo que sale de esta jugada. Aunque también por ahí tres elementos del Sport Ancash contra ocho que defienden el área del conjunto visitante. Que intentan desorden, es lo que nos ha mostrado pues el cuadro del Sport Ancash durante toda esta tarde. Y de esa forma, de esa manera no se puede tener un resultado positivo por lo menos que nos dé las esperanzas de lo que pueda ser esta campaña en esta segunda rueda del fútbol guarasino. Vamos nuevamente, Vázquez con la pelota para Robles, Robles en profundidad. Tratando de pelear esta pelota dividida pero solo, no se hace nada. Fácilmente es controlado el balón por la gente del conjunto visitante del Sport Loretto. Por ahí se puede filtrar una jugada de peligro pero controla la gente del cuadro guarasino. Vamos con Soriano saliendo por el lado izquierdo tratando de hacer algo de fútbol. Vázquez como es conocido en la característica del conjunto de Sport Ancash y sigue en este estilo de poner las pelotas en profundidad. Aunque en esta ocasión sí controló Charum y vamos a ver qué pasa en esta jugada. Mano marca el árbitro en caída de Charum. Lamentablemente esto fue así, así que tiene tiempo y espacio el cuadro guarasino para salir jugando cuando ya estamos sobre los 47 minutos de este segundo tiempo. Uno a uno es el score en el que ambos equipos se repartieron los goles y el conjunto del Sport Ancash vuelve a manifestar que no tuvo el orden, la tranquilidad para armar jugadas y no hizo prevalecer su condición de local ante un equipo que viene pues de una zona selvática del oriente peruano. Bueno, por ahí también algunos ataques más que intenta este conjunto del Sport Loretto. Vamos en salida, Vázquez con la pelota, la pidió buscando a Robles. Por el lado izquierdo van haciendo las jugadas correspondientes y lo mismo de la tarde. Una pelotera sin destino y estos son los resultados, estos son las consecuencias cuando por ahí también el árbitro apura las acciones, le indica el arquero Montalvo que tenga que ejecutar de una vez en salida. Ya 48 llegando a los 49 minutos casi de esta segunda etapa va ya culminando las acciones. Y el resultado que muchos o muy poca gente esperaba, todos daban a este Sport Ancash como ganador. Ojalá que en estos últimos segundos se pueda lograr hacer algo, pero muy difícil. También vemos a un cuadro visitante que la defensa pone a muchos jugadores y con un fútbol desordenado, muy difícil que el cuadro barasino pueda hacer daño en esta oportunidad. Aunque por ahí se le puede dar la ocasión. Y cuando el árbitro marca el final de estos segundo tiempo, ya prácticamente 49 minutos fue los que se jugó en este segundo tiempo. Jorbel para su despedida. Fue un poco accidentado al final, los hinchas empezaron a reclamar este empate. Ya se han calmado en tanto los ánimos, vimos un poco ofuscado al final del partido a todos los jugadores del equipo Ancashino y también al arquero State por los reclamos sobre todo de que vinieron de la tribuna. Entonces, como te venía comentando Freddy y amigos de Cable Andino, un partido en el que una vez más volvió a empatar de local el equipo Ancashino 1 a 1 con Sperlo Reto. Un partido muy difícil, un momento muy difícil este que viene atravesando el cuadro Ancashino. Esperemos que pueda volver por la cena del triunfo. Hay que tener en cuenta también que este equipo Ancashino no cuenta con muchos jugadores, tiene una plantilla corta y gran parte de estos jugadores son jugadores que recién están empezando o recién están teniendo experiencia con este cuadro. Aparte de toda la crisis que viene teniendo y que se agudiza con este empate, Freddy. Bueno, sí, efectivamente, Josmel, esto es las consecuencias que cuando no se tiene el apoyo correspondiente, las esperanzas y las ilusiones de tener fútbol profesional con el conjunto de los por Ancash, la tiene la dirigencia, en este caso el señor Pepe Malqui, que seguramente a la espera del resultado del TAS o de lo contrario, seguramente tenería que dirigir este equipo con mayor seriedad y con mayor responsabilidad. Amigos, de esta manera hemos llegado al final de nuestra transmisión. Vamos a dar el pase a Josmel Rangli para que se despida. Bien, Freddy, como decías, ya ha terminado este encuentro en la ciudad de Guaraz, desde el estadio de Buenos Aires, Pampa, la Copa Vez Cable Perú. Para Vez Cable, Cable Andino, Guaraz, pues, ha llevado la transmisión de este importante encuentro, donde el resultado fue el empate entre el Sport Ancash y el Sport Loreto. Nos encontraremos la próxima fecha que le toque al equipo Ancashino desde el estadio Rosas Pampa de Guaraz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.